Es parte de uno de los temas del día que figura en la agenda periodística la cuestión de que la UCR suspendió a los diputados que apoyaron el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria. Los investiga el Tribunal de Ética. Durante el proceso se les suspende la afiliación y los derechos partidarios por lo que no pueden estar en el bloque. El órgano también investigará a Reyes y a Cipollini que se ausentaron para votar. Y lo que se ha dado justamente en relación a esta discusión nosotros lo vamos a ampliar con Agustín Rombolá, abogado, dirigente radical y además expresidente de la Juventud Radical. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo los saludan. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted en relación a esta decisión del bloque de la UCR? Bueno, la verdad es que me parece que es un paso necesario para resplendrar la identidad. Es un paso necesario para empezar a decir que no queremos hacer ni hacer más. Creo que se quedó. No dio su camino de camino. La denuncia que yo presenté, si bien le dieron mucho a los diputados que votaron contra la existencia, y a los diputados que se obtuvieron como él diciendo aquí, faltó incorporar a Pedro Alimberti, que vendió su banca de diputados, 24 horas antes, ¿no? La denunció a la banca para irse a Salto Grande a cobrar 8.000 dólares por mes, dejándole lugares a una habitación de Vallejo del PRO, que votó en contra del proyecto. Y faltó sobre todas las cosas Rodrigo de Loredo, que es el autor intelectual de esta movida de los cinco y los famosos cinco diputados que fueron a la Casa Rosada, ¿no? Una persona que estuvo al tanto de los movimientos, dicho por los propios diputados que fueron a la Casa Rosada, y que pareciera que se queda sin ningún deber de revisión de cuentas, que creo que es fundamental ahora de mejorar en un proceso de bloque, donde creo que Rodrigo de Loredo deriva con los cinco más, y de máxima habría que preguntarse si debe pertenecer a las filas de la Unión Cívica Radical. ¿El descontento con Rodrigo de Loredo es bastante amplio y viene de larga data? Bueno, es una persona que votó a favor de la ley básica, votó a favor del DNU, no bajó a la discusión de presupuesto universitario, es una persona que ha subvertido los principios de la gobernabilidad, ha sido votado como oposición y ha sido oficialista, que habla de herramientas a un presidente que ya tiene todas las herramientas por ley, y me parece que es una persona que pensando en su propio distrito, en Córdoba, creyendo que haciendo mi leísmo dentro del radicalismo va a poder arañar algunos votos más, se ha llevado puesto en bloque de diputados y ponemos una identidad que nosotros quisimos construir desde un principio, que es un identidad de un radicalismo apositor, y bueno, y que él la condujo de esa manera, con diputados que votan distinto, con un proyecto que se presenta, que después tiene diputados que acompañan el veto de los primeros proyectos, que no solamente presionaron, sino que defendieron, como es el caso de Mariano Campero, así que me parece que, o por defectos de conducción, o por complicidad con los diputados que fueron a la dorsada, ya de Dorero no puede presidir el bloque, segurísimo, ya no puede ser más presidente del bloque, el retiro de Dorero, y habría que evaluar después su nivel, su grado de participación en este acuerdo al que se llevó con esos cinco diputados, que espero que dejen la parte del partido en poco tiempo. Agustín, otra de las cosas que llamó la atención la semana pasada, antes del tratamiento del veto contra la movilidad jubilatoria, fue este nombramiento de Pablo Giannibeli, que es allegado a De Loredo, al frente de la Universidad de Río Tercero. ¿A ustedes les llama la atención esto? ¿Qué tipo de discusión se da dentro del radicalismo en torno a esta contratación, a esta designación, mejor dicho? Mirá, la verdad es que no estoy atento a esa designación, pero lo conozco a Pablo Giannibeli. Lo conozco desde hace mucho tiempo, porque es un militante de calle. No me consta que tenga absolutamente nada que ver ni con Rodrigo de Dorero, ni con su relación. Las universidades también son autárquicas, autónomas. Digo, la Universidad de Buenos Aires me tiene que ver con Jorge Macri. Por ende, la Universidad de Río Tercero no tiene nada que ver, en este caso, con los armados provinciales. Y creo que puede que haya sido una cuestión que iba al mismo tiempo de relaciones quizás paralelas entre la Universidad del Gobierno o lo que esté sucediendo ahí. Pero no creo que ahí haya ningún tipo de relación, la verdad. Y en cuanto a... Sí, de otro lado, digo. Sí. Digo, hay un abogado de Loredo que sí que hay un abogado de Loredo que sí entró al Gobierno Nacional, está en la política online o en los distintos medios, está en las noticias. Ahí sí le preguntaría. Pero solamente le preguntaría si hay algún tipo de vinculación entre esas situaciones y la conducta de Rodrigo de Loredo para tener el Gobierno Nacional. ¿Ustedes piensan que en el eventual caso de que se trate la resistencia al veto contra el financiamiento de las universidades, ¿temen que vuelva a suceder lo mismo con el radicalismo? ¿O qué piensan que puede llegar a pasar también con Rodrigo de Loredo a la cabeza? Bueno, la verdad es que el radicalismo va a mostrar que todo es posible. Creo que lo que haya pasado de esta nada y de comparación a los distintos proyectos y después acompaña el veto de su propio proyecto. Ojalá que no, ojalá que pueda continuar por el bien de los jóvenes en Argentina, por el bien de los docentes, de los no docentes, de las currículas, de las becas, de las investigaciones. Ojalá que se pueda insistir con el proyecto. Va a encontrar a los jóvenes y a los estudiantes, mano a mano, lado del Código con los jubilados, marchando para mejores condiciones de vida. Y ojalá que esa presión también redunda en que los diputados no dan lo que hicieron con la recomposición del haber jubilatorio y poder, en este caso, elegir el camino de favorecer a las mujeres populares. Me parece que igual lo que más sorprende, porque digo, podrían haber votado en contra o no del proyecto del bloque, pero lo que más sorprende es que hubo apoyo al principio y que de buenas a primera hay un voto totalmente contradictorio. Más allá, digo, a ver, lamentablemente a veces en la política estamos acostumbrados a estas contradicciones. Hasta el propio presidente en campaña lo hizo. Podemos saltar también a Cristina Fernández de Kirchner. En fin, como para mencionar a algunos de los dirigentes. Pero creo que lo que sorprende es eso, ¿no, Rombola? Sí, la verdad que sí. Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Nosotros de la nueva generación es construir un radicalismo de cinto. Es tener una impronta bien marcada de saber a quién le queremos hablar, qué proyecto de Argentina queremos construir. Es una Argentina libre, ponerme una Argentina justa, en condiciones materiales y líneas de igualdad. Es una Argentina desarrollada, ponerme una Argentina soberana, como marcó a lo largo de la historia. Nosotros somos un mayor crecimiento y desarrollo productivo de nuestro país. Y me parece que yo diría que cumplió menos en las viejas, en las anteriores generaciones que son los nuevos, ¿no? O sea, creo que es una labor nuestra, que es una tarea nuestra, para saber y para contarle a la gente que hay un radicalismo distinto, un radicalismo que piensa lo mismo y que sabe a quién quiere representar y cómo quiere hacerlo. Creo que ese es un desafío que tenemos para, de una vez por todas, eliminar esta lógica partidaria que tiene más que ver con ser engranajes de un sistema que otro maneja o con ser empleado en el poder de turno, que con buenas por todas usar el poder para transformar la realidad. Agustín, quería hacerte las últimas dos preguntas. Por supuesto que te agradecemos tu tiempo. En primer lugar, ¿cómo queda la situación ahora de estos diputados que fueron suspendidos preventivamente del partido? Si siguen siendo diputados, eso me imagino que será una decisión o no de Rodrigo de Loredo. Sí, cómo será el proceso interno también, ¿no? Exacto, pero actualmente van a seguir obviamente formando parte del bloque. Y después tengo entendido que vos hiciste una presentación también contra el ministro de Defensa, Luis Petri. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. En principio, la cuestión de los diputados que fueron contra la insistencia y que se abstuvieron, lo remite, digamos, la Constitución General lo remite al Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética toma una decisión y ellos pueden apelar y eso termina siendo juzgado por el plenario de la convención, que es como el poder legislativo del partido. Sí. Eso por un lado, digamos. Ahora tiene la ficha suspendida y después se toma la decisión de qué se hace con su situación reglamentaria e institucional adentro del partido. Y después, por el otro lado, está la cuestión de Luis Petri, que como bien dijeron hace un tiempo presente esa nota, voy a hacer un pedido pronto despacho porque todavía no hay una decisión de la convención para evaluar qué se hace con su ficha, para ver qué se hace con su permanencia del partido. Y la verdad es que a todas luces me parece incluso medio raro, ¿no?, que estacionamos los diputados y no los ministros. Entonces, me gustaría que avance un poco la, por lo menos, de vuelta la decisión de un Tribunal de Ética. No sé si no hay que pueda apelarlo después, pero creo que igual, más allá de vueltas institucionales, lo que me preocupa más a mí es la construcción de un radicalismo distinto que esté en la vereda del frente de Petri y que podamos, en definitiva, generar una propuesta y una relación política tal que o lo terminemos echando y lo que a mí me gustaría, o se vaya solo porque no tiene ningún tipo de lugar un discurso como de Luis Petri en la Unión Cívica Radical. A cualquiera de las dos vas a apuntarnos y las dos tienen el mismo método, ¿no?, que es la construcción de una propuesta de mayoría, que es la construcción de un radicalismo popular, la construcción de Argentina libre, justo a desarrollar y soberano. Así es el desafío que nos metemos. Agustín Rombola, gracias por el tiempo, gracias por la explicación y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tenga buenos días. Bueno, cuando quiera, ahora es bueno a mí. Pasó Agustín Rombola, abogado, dirigente radical y expresidente de la Juventud Radical, hablando de la situación justamente de estos diputados de la UCR que fueron suspendidos.